lanzará Misiones en sus manos tendrá la victoria Tayel Gómez Quinteros que dicho sea de paso es el máximo anotador del cotejo con 17 puntos uno de los jueces que se acerca a la mesa de control repondrán los segundos que quedan Tayel con el segundo este sí que entra con la ayuda del tablero y terminó el partido terminó, terminó, terminó ganó Misiones en un partidazo frente a Mendoza que tuvo una gran recuperación 65 para Misiones 63 para Mendoza